Si quieres bailar tú conmigo, véngate un poquito. Porque ahora el ritmo que traigo es el pegadito. Saca a tu pareja y te pegas, pero suavecito. Este es solo un baile muchacho, no seas rapidito. Este es solo un baile muchacho, no seas rapidito. Y ahora, baila pegadito con un vicky. Baila pegadito con este ritmo sé que tú vas a gozar. Baila pegadito con este ritmo para que bailes pegado. Baila pegadito con tu pareja y el pegadito ha llegado. Baila pegadito, pegadito, bien bonito, sabrosido. Baila pegadito con este ritmo pegadito. Baila pegadito con este ritmo. Baila pegadito con este ritmo sé que tú vas a gozar. Baila pegadito con este ritmo. Baila pegadito con este ritmo sé que tú vas a gozar. Baila pegadito con este ritmo. Baila pegadito con este ritmo. Baila pegadito con este ritmo pegadito. Abradigar callos. Baila pegadito con este ritmo. Gracias.